El gobierno de Michoacán se declaró en quiebra educativa, pues no cuenta con recursos para el pago de nómina, prestaciones y otros conceptos para diciembre, último mes de 2018, que representan 2.000 millones de pesos, anunció el gobernador Silvano Oreoles Conejo. Además, se adeudan bonos vencidos del año 2017 y 2018 por un monto de 620 millones de pesos, se tiene pendiente de pago 8 bonos, 3 prestaciones por un monto de 872 millones de pesos, pago de homologados por 81 millones de pesos, y 120 millones de pesos para el pago de 2020 interinatos a normalistas. Política Círculo cercano de Elbester se reúne con AMLO en conferencia con medios. El mandatario estatal, anunció la determinación de su gobierno de regresar al gobierno federal los servicios de educación básica, así como los de fuente de financiamiento estatal. Por tanto, dijo, están solicitando se designen representantes de las Secretarías de Hacienda y de Educación Pública, con el fin de acordar el método y mecanismo para que, en el término de 30 días, se realice el proceso de entrega-recepción formar de los servicios de educación básica, y normal que operan en la entidad, tanto federales transferidos como los de financiamiento estatal, a la septiembre. En Michoacán existen 11.000 planteles educativos, 4.685 de sostenimiento federal, y 6.315 con sostenimiento estatal, que atienden a 1.383.000 alumnos. De las plazas laborales existentes, 50.944 son federales, que representan el 63% del total, y 29.267 estatales, que equivalen al 37%. Estas últimas, representan para el gobierno del estado un coste en nómina de 6.764 millones de pesos. Adicional al coste de la nómina, los trabajadores estatales perciben 23 bonos durante el año, con un costo global de 1.021 millones de pesos.